Estuvimos en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, en la entrega del Premio Nacional de la Excelencia y la Innovación en Gestión 2018, otorgado por la Corporación Calidad. Este es un reconocimiento que se le entrega a las organizaciones que han mejorado de una manera sistemática, usando como referentes los modelos de excelencia en la gestión, inspirados en la clase mundial, investigados y adoptados por la Corporación. Felipe Rojas Toro, presidente de Nueva Garantías Comunitarias, nos habla de la importancia de trabajar desde la gestión en las empresas. Trabajar desde la gestión es muy importante porque permite que todos los procesos de cualquier empresa deben ser transversales, deben identificarse transversales. La gestión permite que se construyan indicadores, la gestión permite que se equilibren los contrapesos que tiene una organización entre las diferentes áreas. La gestión permite mirar una organización desde lo sistémico y no desde cada una de las áreas. Y eso es muy importante porque empodera más a las personas. Es necesario tener una visión compartida, que todo el equipo busque esa visión. Por eso la gestión es muy importante en las organizaciones, no solamente en las organizaciones financieras, en las organizaciones de seguros, sino también en las empresariales, industriales, comerciales, de servicios. La gestión siempre será transversalidad y la transversalidad somos todos. Además, el empresario nos habla sobre lo importante que es incentivar la innovación en los equipos de trabajo. La innovación es muy importante porque permite a cada entidad entender cuál es el know-how que tiene, entender cuáles son las opciones y las oportunidades que tiene en el mercado, potencializar esas opciones. La innovación siempre será importante porque permite que cada uno de los actores entienda cómo puede aportar a un proceso que es sistémico, cómo puede aportar a un proceso que depende de todas las áreas, que depende de todas las personas. Sin innovación no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empresas, no hay países, no hay nación. Por eso la innovación es muy importante. Es importante resaltar que durante varios años la Corporación Calidad ha venido otorgando el citado premio en versiones anuales, otorgando distinciones y premiando a empresas que logran evidenciar fortalecimiento de la productividad, calidad y competitividad. Este año, Garantías Comunitarias fue la galardonada en la categoría Empresa de Servicios Mediana. Es muy importante los reconocimientos. Los equipos se fortalecen, las empresas se unen, se empieza a crear un ambiente de ganadores, se empieza a crear un ambiente de personas que empiezan a cuidar no solamente esos procesos, sino a entender que cada uno de los aportes que tiene puede ser merecedor de otro reconocimiento, puede ser merecedor de que la compañía entre en otro tipo de mercados, en otro tipo de opciones. Los reconocimientos son muy importantes y por eso hay que luchar por ellos.